Y en la India, una campaña publicitaria en la que se recrea una violación en un autobús ha escandalizado al país. Las fotos recuerdan el caso de una joven de 23 años que murió después de ser violada y golpeada por un grupo de hombres en un autobús en diciembre de 2012. Los padres de la joven piden que el fotógrafo sea condenado. Él asegura que sólo pretendía mostrar la realidad. En la India se produce una violación cada 20 minutos. Son las polémicas imágenes de una sesión fotográfica en la India. Recrean una violación en un autobús. Unas fotos muy criticadas por su similitud con la muerte de Nirvaya, una joven que en 2012 fue violada por varios hombres en un autobús. El célebre fotógrafo de Bombay hace una sesión de fotos con modelos para hacer dinero y promulga este macabro incidente. Es publicidad barata. El caso de Nirvaya echó a la calle a miles de manifestantes para protestar por la falta de autoridad para garantizar la seguridad de las mujeres. Esto nos trae a la cabeza unos recuerdos horribles de la muerte de nuestra hija. No tiene derecho a jugar con los sentimientos de nadie. ¿Qué pretende mostrar a los jóvenes de la nación? Voy a apelar al Tribunal Supremo para que sea condenado. Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. No faltan idiotas. Una sesión de fotos de moda inspirada en la violación de Nirvaya. ¿Con qué seriedad nos tomamos la violación y la dignidad humana en este país? Hay arte y con más frecuencia hay basura llamada arte. Esta interpretación de la historia de Nirvaya es... Acabo de ver una representación de la violación en grupo de Nirvaya en Delhi. Asqueroso. Espero que se mueran de vergüenza. Cerdos insensibles. El fotógrafo se defiende. Asegura que es solo una forma de arrojar luz sobre el problema de las violaciones. Vivo en una sociedad donde a mi madre, a mi novia o a mi hermana les puede pasar también algo como esto. Ni la presión popular ni los defensores de los derechos humanos han logrado frenar esta lacra en la India que ha aumentado en 2013 un 35%.